¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Vleta. En esta ocasión voy a hablar de un tema muy delicado y quiero expresar mi opinión y quiero hablarlo detalladamente del por qué Garena ya no está trayendo pases élite en descuento a nuestra región. Quiero que compartas el video porque puede ser de mucha ayuda para aquellos jugadores que lo están esperando. Como primer cosa quiero enseñarte algo. En la región de Brasil, como puedes ver este evento que se llama Food Truck, sí se encuentra el pase élite en descuento. En la región de Tailandia se encuentra en la tienda misteriosa. En la región de Vietnam se encuentra como en una ruleta mágica donde puedes conseguirlo hasta 9 diamantes. Estas tres regiones son una de las más grandes de la comunidad de Free Fire. Por lo cual, pues, Garena está trayendo estos eventos muy buenos donde se encuentra el pase élite en descuento. Pero la pregunta es por qué en Latam no llega si es una de las regiones donde más dinero invierten los jugadores para conseguir este tipo de recompensas. Ojo, no es porque estamos castigados, no es porque hay muchos hackers, no es porque hay muchos reembolsos, sino que Garena está usando un sistema un tanto diferente que se los voy a enseñar más adelante en el cual va a perjudicar mucho a aquellos jugadores que no consiguen el pase élite en 600 diamantes o como esos ricachones que lo consiguen en 1200, sino que ahora va a ser un tanto diferente y se los quiero enseñar. Primera cosa, en esta región salió el pase élite en un evento que se llama Food Truck, donde puedes conseguirlo con un cupón, el cual ese cupón te puede dar hasta un 90% de descuento, que es un evento muy bueno, que nuestra región ya tiene casi como dos meses sin salir. Ojo con eso. Ahora sí, voy a explicar detalladamente el por qué yo pienso que Garena ya no va a traer muchos pases élite en descuento. Ojo, muchos pases élite en descuento, puede que uno que otro sí. Vayamos a lo que viene siendo el pase élite. Presionamos aquí, vemos todas las recompensas. Acá donde ven la skin del pase élite vemos que hay un pequeño mundito, se los voy a señalar en la parte derecha, en la cual nos va a llevar a un interfaz donde nos va a dar cuatro opciones. En estas cuatro opciones que vemos en la parte de arriba mientras carga, viene recompensa de pase élite, recompensa acumuladas y historia del pase élite. Vayamos a lo que viene siendo la del medio. Vamos a ver lo que viene siendo acumulados o recompensas de acumulados. El cual podemos ver que cuando compras dos pases élite, obtienes dos tickets. Cuando compras cuatro pases élite, obtienes cuatro tickets. Yo tengo cuatro pases élite, por lo cual ya me dieron cuatro busher de Diamanter Royal. Pero cuando compras seis pases élites, te da una recompensa de recompra exclusivo, en el cual puedes ver que aquellas personas que compran el pase élite en 1200 o en 600 diamantes, van a obtener esta recompensa exclusiva cada vez que compran su sexto pase élite. Quiero aclarar una cosa, no sé si el premio exclusivo que van a dar vaya a ser un pase élite totalmente gratis. Si llegara a ser así, entonces entiendo el por qué Garena no quiere poner los pases élite en descuento o en eventos en el cual lo puedes conseguir muy barato, ya que estaría regalando bastantes pases élite gratis si fuera así. Quiere recompensar a aquellos que sí lo compran en su precio original. Mientras estas personas, ricachones, compren su sexto pase élite, Garena les va a dar uno si llega a ser un pase élite totalmente gratis, mientras nosotros no vamos a poder conseguir nada. Espero te haya informado muy bien este video, si llega a ser así, quiero que compartas mucho. Yo soy Bled y nos vemos muy pronto. Chao. Chao.